Pues bienvenidos raza, bienvenidos a otro episodio más de Kingscape 80, saludos a todos, gracias por estar acá, mi nombre es Ulises Reyes, estamos aquí con Carlitos, Carlos Franco a servirles aquí, ya este, se nos olvida siempre presentarnos en los podcast cada vez que hacemos podcast, porque nos vale por eso, también anda por ahí el maestro en los controles, Isaias, Hola, hola, ¿cómo están? No nos presentamos porque la gente nos conoce. Pareciera, pero habrá gente que nos ve por primera vez, ¿no? Y nosotros asumimos que, vamos a empezar a agregar la introducción, ¿no? De los nombres, bueno. Michael Jordan se presenta. Ahí andamos pisándole los talones, ¿no? A Michael Jordan. Bueno, la humildad ante todo aquí en este programa, muchas gracias por estar aquí, este, ya andamos un poquito mejor de salud, Disculpenos que la semana pasada nos dos brincamos el episodio, pero ya estamos de nuevo. Gracias por estar, gracias por aguantarnos, y pues bienvenidos. Este, ¿cómo andas, Carlos? ¿Qué dices? Sakira, vete muchas joyitas. ¿Qué dices? ¿Qué? Muchas joyitas. ¿Qué ves de nuevo o qué? Hay un gatito por ahí, uno por allá. ¿De qué iremos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué iremos a hablar? Ah, no, quién sabe. Este, finalmente, ¿no? Se destapó la piedra, se descubrió de qué era lo que estábamos hablando. Para mí, para muchos puede ser un suceso muy insignificante. Para mí, la verdad, siendo una de mis líneas favoritas, significa bastante, no solo en mi etapa de coleccionista, sino en, en este año, cuando inició el año, habíamos dicho, ¿no? Este, habría piezas que, que ni siquiera te imaginabas tener. Ajá. Y hablamos de los gatos, yo hablé de los gatos esa vez. Pero creo que este año nos, nos sobrepasó. Llegaron prototipos que ni siquiera sabía que existían, cosas que no, no sabía ni siquiera que estaban en mi radar. Llegaron, entonces, por ahí, se oye muy de, 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 motivacional, ¿no? Ya, no, ¿tú piensas que pasó todo eso ya con el, con el, te cambió, que existes con Ariel? ¿Se te abrió las puertas? No sé si pasó eso por el, por el, yo creo, es, yo creo que es una de las ventajas también cuando, cuando hablamos acerca del, del coleccionista privado con el coleccionista abierto, público, no sé cómo se le puede llamar. Este, muchas cosas te, te, no solo tú buscas las piezas, pero muchas cosas, muchas piezas te buscan. Entonces, sí los, por ejemplo, los prototipos, muchas de las cosas del, del arte original, me tocó buscándolos. No sabía que existían, pero me los topé y yo estaba buscándolos. Pero después los gatos y hay otras cosas que me encontraron a mí, o sea, gente que me, sabiendo que yo colecciono esto, sabiendo que, que, que estoy tratando de juntar la colección, me dijeron, bueno, dale, o sea, tengo los gatos, tengo estos, estos piezas. Y, y se presentó la oportunidad y, y bueno, ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, un poquito de. O vas a hablar tú, porque tú que eres el muscle man, el muscle man guy. Este. Este, vamos a preguntarte, Isabel, tienes unas preguntas para ti. Pero, también tú que tienes más experiencia y sabiendo un poquito más de la historia. Pero vamos aprendiendo, porque es una línea, y lo que me gusta bastante, bastante también de esta línea, es que es una línea tan, tan, vamos a decirlo, limitada en, en, en conocimientos, en recursos, que tú te pones a investigar, pues, a, a, a ver en, en internet y no hay mucha información. No. No hay siquiera fotos de una colección completa. Eh, mi meta es algún día poder tener una colección, una foto de la colección completa, eh, con, no sé, los, las, las, las dos tiradas, la, la primera tirada de los perros, la segunda, cuando, los que ladran, todos los malos, los gatos, y bueno, ya agregando los, los, los prototipos. Sería como un sueño tener una colección completa, ¿no? O sea, que, 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 que no existen en. Pues, ya, no existe, hasta ahorita no existe. Uno no sabe si alguien. Sí, hay un private. Algún, algún, algún coleccionista privado que lo tenga, pero que esté publicado. No existe una foto, no existe un video. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hacer un video acerca de esta colección. Voy a tratar de mostrar las piezas que tenemos y, y hablar un poquito también de la, de la, del intercambio, de la, de la compra que se hizo, ¿no? Este, finalmente, bueno, primero que nada, los gatos han sido siempre muy, muy míticos, muy... Sí. Muchas, muchas historias, muchas cosas que son de mentiras, son prototipos, no son, son, son licenciadas, no, muchas, muchas diferentes... Que si no son verdaderas, que si no... Eh, si son falsas estas, la mera verdad, me quito el sombrero. Yo no creo que sean falsas. Eh, son piezas que, hablando con este amigo que, que nos, nos, con el que hicimos el intercambio. Bueno, no el intercambio, la, la, la compra-venta. La creencia de él es que se hicieron tan pocas piezas porque eran los que se llevaban a los, a las ferias de los, de los juguetes. Ah, sí, los soifers, ajá. Donde, donde mostraban las líneas que iban a salir, donde mostraban. Entonces, se tenían que hacer este tipo de piezas para mostrarse en esas, en esas ferias. Pero, sí, yo estoy... Nada en esta línea, nada de lo que comentemos aquí, puede ser 100% seguro. Porque no tenemos una, una fuente verídica, una fuente... Bueno. De la fábrica. Buena pregunta. Entonces, si pensarías a mandarlos a, a hacer el grading, si quieres que te la dan. No, sí, a lo que me refiero, a lo que iba con lo de que no creo que sea totalmente cierto, es, iba a ser mi comentario que, que no creo que nunca se hayan producido para la venta. Eso era, yo iba a decir, estoy 100% seguro, pero nada puedo estar 100% seguro en esto. Sí, porque no sabemos, pues los, a lo mejor hay colecciones privadas que a lo mejor se están... Yo estoy 99% seguro de que estos son, eh, eh, originales. ¿Por qué? Porque, porque, usualmente cuando son bootlegs o copias, no se toman el, el tiempo para ponerle mecanismo. Y los detalles, lo, lo que tiene, los detalles. Y los detalles, es lo que ya decía. Entonces, si los perros que ya los conocemos, no tienen mecanismo. La primera, la primera wave, la primera oleada, viene el perro, eh, los, los muscle mods sin mecanismo. No. Eh, el segundo, la segunda oleada de los perros, eso sí se produjo para la venta, se usó el mismo molde. No, es que la... Solamente le hicieron un agujero, le metieron una bocina, y un botoncito arriba para que la ladrara. Entonces, no sé si realmente se le, bueno, se le tiene que, si se le llama mecanismo, porque, bueno, es un mecanismo de, de sonido. Sí, sí, sí. Pero, pero no es una acción. Ajá. Lo que me gusta de los gatos, y, bueno, ahorita los tenemos en tarjeta aquí presentables, pero realmente los gatos están sueltos. Venían con su tarjeta, con sus burbujas, y ahorita nada más para ustedes, y solo para ustedes, los vamos a sacar. Pero los gatos, a diferencia de los perros, tienen una acción. Es, es lo que me gusta de los gatos. Es, es una... Ahora, también Sam, al ser parte de la segunda wave de los malos, que creo que se produjo en las mismas cantidades, para las ferias de juguetes, para mostrarlos, que nunca se produjo en masa. Es raro porque Sam no tiene... Tampoco no tiene acción. No, no tiene acción, pero tiene un accesorio. Sí. Que es su máscara. Entonces, este lo podemos ver en, 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 aquí, no sé si lo podemos ver en, 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 en mi cámara. Y, este Sam tiene, tiene, ah, perdón, tiene una máscara, que la verdad, está un poquito apretada. Nunca he intentado ponérsela, ni se la voy a intentar poner. No va a ser que lo quiebre, que lo rompe, que lo... No, entonces, pero entonces, viene con un accesorio. Hazlo, ahí te compras otra y una por ahí. Sí, ¿no? Entonces, este, este es el, 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 por ejemplo, el Sam, que también pocos se han visto completos. No, no, no quiero decir que estén el único, pero completos con su accesorio es difícil. Es difícil de que, en sí, en sí, de que salga una, una pieza es difícil de la segunda web. Sí, pues, hasta para decir, hasta los, la, el, en la primera wave de, de los Móstimos, a mí, para, para buscarlos en cartas, sí han salido, pero no mucho. Los de la primera wave son difíciles de que salgan, pero sí salen. Los de la segunda wave en tarjetas son todavía más difíciles, pero esos sí se produjeron. Esos todavía los encuentras, es difícil, pero, pero sí los hay. Este, pero creo que hay ciertas, figuras que solamente se produjeron para las, las ferias de juguetes. Eh, de la segunda wave, que creo que son los gatos, el Sam, y las marionetas. Esas también no creo que se hayan producido en masa, no se ven muchas, no, nada más que como también no, no, no se sabía que existían. Creo que también salieron a, a... Puede ser, sí, porque, pues, el second wave, el, bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, pero nosotros miramos que hay unos que tienen licencias como de Playmates, y como, y como, yo creo que todavía estaban tratando de agarrar un, este, un, 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 este, ¿cómo se dice? Un, sí, un, un patrocinador, o alguien que los produjera. Sí, pero obviamente esas son, esas son tarjetas prototipo que, que yo tengo también ahí, que son muestras, le hicieron una tarjeta con Kenner, para Kenner. Sí. Que estaban, de hecho, el prototipo está dentro de esa tarjeta, ese, ese prototipo me gustaría obtenerlo, pero el vendedor no, no lo suelta. Pero, pero sí hay dos, tres piezas por ahí que, que marcan como un, una línea punteada hacia el pasado, y lo único que podemos hacer es tratar de juntar las piezas del, del rompecabezas, y a decir verdad, pues, hacernos ideas, o sea, porque no nos queda de otras, o sea, no hay una forma de decir, realmente esto, esto fue lo que pasó, o sea, hasta que no hablemos con alguien que haya estado en la fábrica, bueno, en la fábrica es China, entonces, realmente, ¿qué se hizo? ¿Quién, quién, cuál sería el contacto aquí en Estados Unidos? La gente de Streetwise, la gente de, o sea, hay muy poca gente, el, el dueño de, 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 de Streetwise creo falleció ya. Sí. Entonces, por ahí ya se pierde el contacto, hay que buscar los familiares, hay que buscar, ya es un, es un, son muchas especulaciones. Sí. Y a mí me cuentan historias y digo, bueno, yo escuché otra historia, y yo, entonces, entonces. Tratas de poner uno al otro y a ver, a ver si, si se mira que ya, no puede ser posible, pero está duro, sí, de, de nomás, escuchar historias y. Entonces, lo, lo que yo me imagino, lo que, lo mejor que pueda hacer es, con pruebas, o sea, con lo que está en, 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 en la mesa, lo que pueda ser palpable, y con eso tratar de sacar una deducción de, de lo mejor que, que uno se pueda imaginar, ¿no? O sea, obviamente, eh, eh, la verdad va a estar muy, muy, muy abstracta, pero vamos a tratar de informar lo más que, que se pueda. Y ustedes también saquen sus deducciones con lo que le mostremos, con lo que sepan, con lo que, con lo que ustedes ya conozcan. Pues cada quien va a ir haciendo sus, sus deducciones, ¿no? Una pregunta, el, el Sam, entre todas las figuras, es el único que tiene accesorio. No, los perros tienen accesorios. Me, me refiero a la, a la, a los malos, que en la, en la segunda wave sacan, eh, a los, los, la, la banda de los malos, son los tres gatos y el Sam. De los malos, nada más, Sam tiene accesorio y los tres gatos tienen acción. A diferencia que Sam no tiene acción, ni los perros tienen acción, excepto los de la segunda wave. Y aquí vamos a, a demostrar cuál es la acción del, vamos a, vamos a tratar de escarbar un poquito de todo, ¿no? Ok. Sí, que se. Aquí va, aquí vamos a sacar todo. Tú agarra, agarra este que es el de la primera wave. Este, y este es el, eh, eh, con Carlos puedes apuntar, ponle, levanta un poquito la cámara. Ahí. Ese es el, 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 el de la primera wave. Wave del. El gutter. Si tú, si volteas la, la, la tarjeta, eh, a la cámara, eh, vienen los, los, los malos, por así decirlo, pero realmente nunca se produjeron en la primera wave. Uh-huh. Ponlo más frente a tu cara, Carlos. O sea, no, no, gíralo más hacia ti. Ajá, exacto. Así. Ahí. Y ahí. Ahí está. Entonces ahí vienen los cuatro malos y todo, pero, pero nunca se produjeron en la primera wave. ¿Y cómo sabes tú de saber? Explica, ¿por qué? Eh, porque los, las únicas versiones que han, se han, se han visto de los malos han sido con el diseño. Ahí está. Ajá. De la segunda wave. Si tú te fijas, el diseño de la primera tarjeta. El diseño es muy diferente. Ajá. A la segunda wave, no sé si se alcanza a ver ahí bien Isayas. Sí, sí, bien. Eh, viene con un, con un diseño como de, como de picos, como de collar de perro así, de esos, de esos perros malos. Este, y la segunda wave, tanto en, si te fijas, el diseño en la marioneta, trae ese mismo diseño de las, de los picos, como en los gatos, la tarjeta, el diseño de la tarjeta de los gatos. Entonces ahí te das cuenta que esa es la segunda wave. Eh, también por la acción, te vas a dar cuenta que es la, la, la segunda wave. No sé si se alcanza a ver, pero trae, eh, en el centro se ve como una bocina. Trae como unos, unos, unos puntitos la, la tarjeta. Y, y adentro de eso se ve como un, unos, unos agujeros en la boca del perro. Uh-huh. Eh, y esa es una bocina que suena más o menos así. Qué chido, ¿no? Es, es, le pusieron, le pusieron media hora de ladridos ahí, ¿no? Pero, este es el único que tengo que, que todavía me funciona, por así decirlo. Eh, tengo, tengo otros dos de la segunda wave, pero todavía no, esos ya no ladran. Eh, pero qué bonito hacían las cartas, el diseño, todo. Sí. Muy buen diseño. Eso es una, eso es una, una, una cualidad, yo creo que de las, de las tarjetas, de los diseños que hacían en los noventas. Uh-huh. Fue, casi la mayoría de los Street Sharks, los, o sea, hay muchas, muchas líneas, las tortugas ninja, o sea, de los noventas, que las, el arte era muy, muy. El himen, hombre, ese es más. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, y la pregunta, también lo que yo he visto es, este, la carta, este, sí, ¿conozco la tienda KB Toys? KB Toys, sí. Ajá. ¿Las cartas? Bueno, nunca las, nunca fui, porque yo ya llegué a cagar. Ajá, pero, 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 ¿se vendieron también KB Toys? Son, sí, tengo, creo que la, ahí dice la... Este no tiene, no sé si es que... Sí, mira, KB Toys, ya aquí está. Tiene, tiene... 4.99, papá. 4.99. 4.99. 4.99. 4.99. Estaba a 7.99 y te lo bajaron a 4.99. Pero, ajá, pero ahí ves, inclusive estaba ya en remate, ahí te das cuenta que probablemente duraron mucho en el, en el, en el estante, o sea, no, no, no se vendían, porque no había un show que lo respaldara, no había forma de que los niños conocieran. Hay muchas especulaciones. Pero también puedes ir a, bueno, ¿cuándo salieron los Three Sharks? Como 95, ¿no? 96, por ahí. Ajá. Este debe salir como también 96, 97, por ahí. 98, por ahí. Ya para ese tiempo, nuestro, nuestra edad, estamos también ya... Sí, los, sí, es que es difícil, es difícil saber, no sé si es por la edad, los nuevos niños, los nuevos niños ya se estaban, no sé si era el Cartoon Network, oye, ¿cuándo salió Cartoon Network? Pokémon y a todos. Los otros diferentes, ajá, diferentes caricaturas. Cambió el estilo, así como cambió el estilo de las caricaturas de, de, de G.I. Joe, de He-Man, se modificó a, a, a los 90 en lo que fueron los, los mutantes. Sí. O sea, el 90 fue todo mutantes. Ajá. Toxic Crusaders. Toxic Crusaders, los perros mutantes, los musulmos, los, 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 ajá, los ratones mutantes, las tortugas mutantes, los, los, los Battletoads, los, los Battletoads, los, sí, los Battletoads. Todos eran, los hermanos mutantes de algo. Ese fue el resumen de los noventas. Pero creo que ya al final se empezaba, yo creo que no sé si la gente a cansar de eso, a, a ya no, no, no seguir la misma línea. Es que a lo mejor era el hype, como siempre era el hype. Es correcto. Entonces, pero nos dieron una línea muy bonita, pero al final dio un hype que, que ya no sé, por eso esta línea es, es muy, muy, muy peculiar, porque mucha gente dice, ¿por qué cuesta tanto? Porque en realidad es muy bonita. Tiene muy bonito diseño, tiene muy buen diseño, pero en su momento no fue exitosa. Entonces, cuando la gente la empieza a descubrir, ahora en la actualidad, hay muy poca, la famosa oferta y la demanda, ¿no? O sea, hay mucha, hay mucha demanda y hay muy poca oferta, es decir, muy poco producto. ¿Por qué? Porque no se, no se produjo tanto. No se diga la segunda, la segunda oleada. Entonces, hubo primera wave de los perros, segunda wave, se, se, los perros sí fueron a, se produjeron para la venta, pero al parecer la segunda wave de, de los malos y de los, ah, de las marionetas, mi mejor apuesta es que nunca se, nunca se produjeron. Este. Lo, lo, lo raro que yo noto con eso de que no se produjeron es que no hay nada de diferente. O sea, si, si los gatos son como para mostrar una idea o algo que se venía, algo que no está 100% confirmado, porque todo está exactamente igual, tiene el warning, tienen todos los detallitos, así como que si ya es un producto ya hecho. Porque cuando tú lo, si tú vas a las ferias, yo creo que no te has, no, no, no has, no has ido a las ferias de los, de los, ah, 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 de, de, de juguetes. Es donde las, las compañías aprovechan, actualmente va, por ejemplo, si va a Super 7, si va a. Es como Comic, Comic Con. Ajá, NECA. Van y muestran sus piezas y las muestran ya sueltas y las muestran empaquetadas, cómo va a salir, aunque todavía no las hayan producido. Y con esos disclaimers y todo, todo, todo. Como si ya fuera para venderse, o sea, ellos tienen que sacar. Hay, 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 hay. Un producto final. Cómo se dice, hay diferentes, este, como, hasta con los, con los, con los prototipos, tienen diferentes moldes y, y luego hacen sus test shots. Y hacen lo mismo con cartas. Pero ya, ah, pero ya en la, ya en la, ya en el, en el, en la feria, en el Toy Show. Lo quieren vender cómo se va a mirar en la tienda. Lo van a presentar cómo se va a ver en la tienda. Pero entonces, me imagino que en aquel entonces nunca pasó el proyecto de, de la feria. O sea, lo presentaron en la feria. Ese es nuestro mejor apuesta, por así decirlo, de por qué se produjeron tan pocos. Entonces, eh, de ahí es que, que hay, hay, es la escasez de la, de la segunda wave. Ah, está bien interesante porque hablábamos acerca también del, 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 de poner un poquito los, los, las piezas del rompecabezas, ¿no? Para tratar de averiguar o tratar de armar una historia, ¿no? Y, y cuando yo compré, conseguí mi prototipo y conseguí varias piezas del, del, del artista original. Ahora que compro también este, este, este lote, me viene la parte prototipo, los dos gatos. Me viene mucho, mucho material también de, de mano del artista original. O sea, eh, totalmente inédito, ¿no? Ajá. Eh, y de aquí podemos sacar y, y especular qué se pretendía con la, con la línea. Al inicio de la línea, qué era lo que se planeaba hacer. A ver, hay un hueco que, que no, no sé dónde esté, no sé si después vaya a salir. Eso va a estar bien interesante porque hay un hueco. Porque tenemos los prototipos, los sketches de lo que pudo haber sido. Sí. Que son, que son estos prototipos. Pero si tú los ves, son muy, muy burdos, muy iniciales. No tienen ropa, no... O sea, no tienen muchos detalles tampoco. No es, no está a como, o sea, por ejemplo, es la rama. La rama de perros que se usaron. Es como que la, la línea, pero a final de cuentas la cambiaron bastante a la, a la, a lo que fue la producción final. Entonces, lo que, el, el hueco que nos falta es si hay prototipos de estos, de estos piezas que salieron finalmente a la venta. Porque estos, es como que el inicio. Tuvo que haber, por ejemplo, yo tengo el primer, el primer prototipo. Este prototipo. Este prototipo. Y cuando yo, este fue mi primer prototipo que, que, que yo agarré de, de este lote. Es un sugar tooth. Sugar tooth. Tiene sus dientes y todo. Cuando a mí me ofrece, en el lote me ofrecen los otros tres prototipos y todo, digo, no, está bien. Viene otro sugar tooth, que es ese sin dientes. Sin dientes, ajá. Y digo, bueno, ya voy a tener dos prototipos, ya para que lo, para que lo repito y demás. Una vez teniéndolo en las manos, me doy cuenta que es parte del proceso. Y me doy cuenta que este prototipo, seguramente, de nuevo con la, la duda del 1%. No, siempre voy a decir 99%, pero no voy a estar al 100% seguro. Porque este, este prototipo trae las patas más, más pequeñas, el torso más grande, la boca un poquito más, más pronunciada. El material es como un tipo resina y este es un tipo, no sé si es plástico, pero es un material diferente. Es un poquito material, se ve un poquito más resistente. Entonces, esto si te fijas, es, las, las patas son más grandes. Entonces, es mucho más fácil de, de parar, de acomodar, de posar este prototipo que este. Este lo pongo así fácil y se para. Este es, no lo voy a ni intentar porque, porque es difícil de, de pararlo. Se puede, se logra balancear y todo, pero, pero es difícil. Entonces, ahora me doy cuenta que este fue el primer prototipo, uno de los primeros, o si no, por lo menos antes que esto. Sí, sí. Entonces, tiene que haber un proceso. Entonces, este es un prototipo. Después están, es, es, es la segunda etapa de los prototipos. Entonces, lo voy a poner aquí acostado porque no, no creo poderlo parar. Este, pero entonces ahí es donde digo yo, está el hueco de dónde están los prototipos de, de este, de los perros ya con ropa. Ajá. Ahí es donde a lo mejor puede ser que en un futuro alguien salga con esos prototipos a menos que se hayan realmente desechado o se haya hecho un proceso diferente donde no se necesitaba prototipos. Que yo me imagino que deberían de, o sea, hasta la fecha, hasta la, hasta la, hasta la, hasta la fecha usan prototipos para sacar una nueva figura. Ajá. Entonces. Después, tiene que ver. Ahí es donde, esa va a estar bien interesante donde salgan los prototipos. Siempre va a tener mucho valor el prototipo original, el, el, el del origen. Sí. Que me siento bien afortunado que los pueda tener acá. Pero te quedas esa duda de quién tiene esos prototipos. Porque hay también ahí como dice, unproduced, los unproduced prototipos. Los que nunca se produjeron. Ajá. Siempre va a haber, va a haber ese tipo de. Porque como, como los, los, las hojas que miramos perros diferentes. Puede ser posible que haya unos también unproduced. Sí, claro. No, no, debe de haber. Ahorita vamos a ver fotos, vamos a ver cosas. Entonces, vamos apenas empezando con, con, con todo esto, muchachos. Eh, la historia nos, nos, la historia en papel nos, nos dice, nos dice otras cosas que, que a mí me da, no sé, si es nostalgia, me da, no sé, es un, es un sentimiento raro decir, poder conocer desde el proceso inicial. Ajá. Y si vamos a hablar del proceso inicial, me gustaría mostrarles primero una hoja. Ahora, ahora me van a decir, eso lo pudo haber escrito cualquiera. Además, bueno, viene firmado, viene del mismo lote. Pero estamos hablando de nuestras opiniones. ¿Qué es lo que empezamos? Ustedes pueden también opinar lo que ustedes piensan, pero. Sí, yo les voy a mostrar lo que tengo. Ustedes, ustedes opinen. Ahí les va. Este, este, esta es una hoja que para mí se me hace que, si no es donde todo empezó, está muy cerca. Y ahí les va. Este es, no sé si ahí se ve bien, Isayas. Sí. Es donde está como la lluvia de ideas o la lluvia de, o la, la opción de palabras, la mezcla de palabras, donde se, se, se decidió cuál sería el nombre. Esto a mí me pone la piel, la piel de gallina, porque si te fijas, está, eh, palabras como tough, strong, mad, dog, mud, la combinación con dog, mud, canine, paw, entonces había opción como strong, paw, mad, mud, entonces como que hubo, 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 hubo varias opciones. Acá está también, ah, los nombres de la, de la línea, lock, paws, mad, mud, mad, mud, strong, paws, k-10s en vez de canines, k-10s, y ahí se ve donde al último, al último, deciden, muscle, muscle, muscle. Está bien curioso porque acá, en la lluvia de ideas, nunca pusieron siquiera, no estaba muscle, y una vez que, yo me imagino que el artista ya llevaba un poquito de, de vuelo, agarra muscle, mud, y empieza a, a, a bocetear un logotipo, y entonces, me parece bien interesante. Que sea, que sea, como el primer boceto, la primera opción de, de un logotipo. Entonces, para mí, esta es una de las piezas que, que, que se puede decir que es, donde empezó, o donde. Las ideas. Las ideas, a lo mejor, eh, eh, se, se quiere sacar una, una, una línea nueva, y se empieza a, a salir, a salir ideas, ¿no? Entonces, ahí está, la primera pieza que, que para mí es, está, es de las más sencillas, porque está escrita en pluma, está hecho súper sencillo. Ajá. Pero yo creo que marca y denota el, el, el inicio de una, de una franquicia. Pues de la línea, de la franquicia. Así, tener algo así, se me hace muy, muy, muy chido. Muy raro, muy chido. Este, hay muchas cosas que, que venían en ese lote. Tengo algunas aquí en la mesa, seleccioné algunas, no son todas. Hay, no me tienes un, no, es un, es un, es un monte, un montón así de, de papelería. Eh, muchas de las cosas, de las que más me gustan a mí, ya están acá en el, en el fondo, son los portarretratos. Carlitos, te faltó la camisa, no te trajiste la camisa. No, es que no me llamó la, ya, ya. Se te olvidó, se te olvidó. Eh, estos portarretratos, eh, también se me hacen súper, súper interesantes. Sí, bien bonitos. Eh, son los portarretratos. Tengo tres portarretratos de esos originales. El cuarto, que es el de Sugar Tooth. Eh, no venía en el lote. La, la señora, no, no sé si, si exista, si alguien lo tenga o. Tiene que ver, porque, pues, ahí está, ahí lo tienes en la camisa. Puede ser. Pero, obviamente, con suerte, alguien los digitalizó en su momento y, y, y los imprimió. Y también venían en ese lote. Obviamente no los pongo aquí, porque, pues, ya tengo, ya, 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 esos ya los vieron. Ajá. Pero también esos portarretratos son uno de los que, de las piezas que más me gustan. Eh, yo creo que era como que la idea principal de, de, de qué tipo de, de razas iban a usar y todo eso, ¿no? Eh, hay otra pieza aquí que es todavía muy, muy tempranera, yo creo. Y les voy a decir por qué. Primero, eh, ¿dónde está? Es que es esta. Yo estoy tan, tan emocionado. Siento que encontramos pruebas de Atlantis, de la librería de Alexandria. Hay una que, no sé dónde está, creo que, no sé si no la puse, pero hay una que se llama, es como el, 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 el overview. Y en ese overview viene una descripción donde habla de cinco perros. Y explica, no, los, los Muscle Mods son cinco perros y demás. Y cuando lo empiezo a leer, te lo juro que lo tuve que leer, lo leí y me regresé y dije, espérame, mire, ¿cómo que cinco perros? O sea, ¿en qué momento? Y acá, donde dice, The Story Bible, la Biblia, si quieres muestra este tú, Carlos, ponlo así, a la cámara acá, que no se reponga. ¿Sí se mira? Sí. En ese se pueden ver cinco perros. Ahí esa también pieza. No, yo, no, yo, la, la. Bueno, el sexto perro lo está deteniendo ahí atrás. Pero hay cinco perros y dice, la Biblia, la de Story Bible, o la, la Biblia histórica de, de los perros. Eh. Levántalo un poquito más. Levántalo un poquito. Ok. Ahí. Este. Si no me quieres mirar acá, no me diga, Isa. Y, y, y ahí se ven por los portaratratos de cinco perros. Ya en diseño, ya estaba el, el diseño. Es lo que está diciendo que las, las, a lo mejor puede ver que hay unas figuras de esas también. Habrá una figura, sí. Sí, entonces, el perro de la, es que no sé, porque, según yo, es el perro de la derecha el que tiene lentes. Creo que es el que no se produce. Porque el otro es el Doberman, el Pitbull, el Pastor Alemán y el Bulldog. Estos dos de arriba, estos, los dos de acá de la derecha, son los, el que tiene lentes y el que está arriba, esos son los que no sé si, si fueron parte de. Pero el otro sí, el Doberman, el, 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 el Pastor Alemán y el, y el, el Bulldog o el Pitbull. Ajá. Entonces, si quieres ya, bájalo. Entonces, esos cinco perros, inicialmente, en la historia, se, se cuenta de cinco perros. Y, y como les digo, es bien interesante ir como que poniendo la, la, o ir descubriendo, ¿no? Sí. Los inicios. Ajá. ¿Tú qué piensas que hubiera sido con cinco perros? Más dinero. Más dinero. Más dinero. No, yo creo que más dinero gastado. Más dinero gastado, pero por eso están, como dicen, en los, en las ferias. Hacen todo eso para saber si pueden seguirle. Porque a lo mejor los, el visión que tenía al, al, al comienzo, miraron como, como ya decidió vender estas. Se hicieron bien, por eso hacían el, el, el Series 2. Sí. Bueno. A mí se me hace muy difícil meter una historia con cinco perros. Porque, definitivamente estaba empezando en el show. Porque yo tengo el guión del show que se pretendió. O sea, tengo el, el guión del primer capítulo. Bueno, puedes decir, porque piensas tú que, como, vamos, los, mutations, los mutants. Cuatro, cuatro tortugas. Tres ratones. Tres ratones. No es algo grande. Ándale. Si la historia ya era difícil a veces de contar, o sea, o distribuir la historia entre cuatro tortugas, entre cuatro tiburones, tres ratones, tres Battletoads, ya era como que suficiente. Entonces, meter cinco perros en una historia era como que... Los Power Rangers, ¿no? Los Power Rangers, pero, pero, no sé, no sé, puede ser, puede ser un buen ejemplo. Este, pero sí, no sé cómo pensaba, porque después también, en la historia vienen, vienen también, por ahí, los malos, ¿no? Hay una, hay una, un sketch también, ese que tienes ahí en la mano. ¿Esta? Ese era como, me imagino que una escena, esa está pintada a mano también. Ese que está mostrando Carlos, ¿no? Ese. Está pintado a mano. Bueno, es, no sé si es con pintura de agolio. Sí, sí, bien. Y se ve en el centro, eh, a lo que era Sam. Obviamente es diferente a como terminó mostrándolo. Pero era el malo, Sam. Eh, y alrededor están como los cuatro perros. Y sin ropa. Y sin ropa, que eran todavía como se pretendían, tal vez, en el show. El Sam estaba como que en su, en su cuartel. Y ahora vamos a mostrar el de, o si quieres pásamelo. Yo lo muestro. El otro, el otro. ¿Este? Ajá. Este era como que, eh, un, 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 también un, un, una idea de lo que iba a ser el cuartel o la, las instalaciones, la guarida del, del, del malo, de Sam, ¿no? Que era. Qué bonito, ¿no? Está padre, o sea, era como una. Los play sets. ¿Cómo se dice? Eh, de, como de fábrica de comidas. De perros, de, de. Oh. Entonces, es como que ahí producían la comida y a lo mejor, no, no, no sé cuál era toda la, el meollo, pero el chiste es que era, ahí estaba el malo. Sí, el Food Factory, ya. Era una, una, una fábrica de comida. Y, y bueno, este sketch también está, está hecho a mano. Porque, hasta los, es porque los detalles, todo eso es lo que. ¿Hay un gato? Sí, tienen un gato. Hay un gato ahí amarrado. Amarrado como, como un perro. Sí, como que cuidando la guarida o no sé, o si después. Y obviamente está firmado también por el, por el, por el creador. Este, sí, no, hay, hay, hay cosas que son, obviamente acá están, acá están, un perro y un gato, ya en color. Eh, pareciera que eran como, pues, no sé muestra, porque no sé si los dos iban a estar juntos. Si tú te fijas acá, es, uno de los perros está trabajando como en un dispositivo que era, que les permitía hablar. Entonces, ¿a cuál perro era ese que tenía que, de la inteligencia, como el Donatello? A lo mejor este era como el Donatello, ¿no? Sí, ajá. Este se ve que es como el, ah, no sé si este sea el Doberman o el, el, ah, sí, es que no, no. Es difícil, es difícil. Sí. Este, y bueno, están estos dos. Porque como no hay caricatura, no sabemos a cuál es el, 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 el party, el que le gusta ir a. O cuáles eran las personas. Ajá, la personalidad. En el, en el, en, hay una descripción que es donde sí viene, un poquito descrito quién es qué. ¿Y será que esos, ese perro y gato no, son como personajes extras? ¿Por qué no se parecen? No se parecen nada. Pero, no, pareciera que son como antes de que se transformaran, ¿viste? Porque no tienen como la musculatura. Porque inclusive los gatos también los hicieron medio musculosos. Que me imagino que era cuando se transformaban, era cuando agarraban. O si no, el collar los transforma. Sí, ajá. Entonces aquí te ves, es un perro y un gato normal antes de transformarse. De nuevo. Mi imaginación. Sí. No, es que muchas, ya mirando todo eso, la gente va a empezar a también a pensarlo y van a tener sus ideas. Y si ustedes conectan dos, dos puntos que yo no he conectado, pues, ahí me lo dejan saber. Es que, y es, lo que ahorita estamos combinando un poquito es de lo que fue la línea. Pero lo estamos mezclando con lo que pudo haber sido el show. Pudo haber sido, ajá. Porque mucho de este papelería es también basado en lo que iba a ser el show de televisión. Eh, volviendo, ahorita los sketches que mostramos y todo eran como pruebas de, de cómo hubiera sido el show y demás. Volviendo a la línea, eh, y creo que no sé si vamos muy rápido, pero, pero ya estoy viendo la hora y se nos está yendo también bien rápido. Pero volviendo a la línea, y este yo lo había mostrado ya en mi Instagram, pero ahora yo, yo tenía una copia. Ahora tengo el original. El original. Que es el, que es el, que es el sketch de, de, del, 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 ajá. Y todavía tiene, obviamente tiene como, no sé, como manchas de café o de humedad donde está viejo. Tiene unas, unas marcas de corrector. Vienen con, con, con pegotes de, 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 de notas. Que después en el otro ya viene más corregido a color. Pero este es el boceto como original. Y te explica dónde, cuál es la entrada, cuál, por ejemplo, la lavadora esa se abría, el cofre del, del bochito también se abría. Eh, la, la llanta era para, la llanta era un lanzador de llantas, como una catapulta. Te, te explicaba todo cómo estaba y que te dice que todo en la parte de atrás iba a ser hueco para que pudieras meter a tus perros atrás. Bueno, una pregunta, Jun. Uh-huh. ¿Tú qué tienes este diseño? Yo sé que no estamos en esos tipos de, en nuestra colección, pero ¿no serías una, como un, como un, un custom de un playset? Lo he pensado y me han pedido los, los bocetos para, para... Debes hacer una. Me gustaría, eh, como, estaría. Pero, pero, a mí, que esté, que esté igualito como el diseño. ¿Sería legal? ¿Verdad? Estará. No, 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 creo. No, 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 no. Es que si es, si es un proyecto personal, mientras no lo venda. No, no, no pasa, no pasa nada, no pasa nada. O sea, sí, no. No pasa nada. No, mientras no lo venda, yo creo que, no, no creo que, no creo que... Imagínate teniendo algo así. En display, sí, no, sería súper bonito. Voy, voy a buscar, o si alguien sabe. Si alguien sabe. ¿De quién hace, quién hace...? No, dice que ya con la tecnología ahora, eso se hace rápido. Bueno, no rápido, pero... No rápido, pero sí, 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 hay que hacer, hay que hacer todo el modelo de 3D y las piezas, y cómo se ensamblaría, porque es, 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 es de... Sí, y para decirte, si tiene mucho diseño esto. Sí, 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 no, 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 no sería un, no sería un proyecto fácil. Pero, pero bueno. Otra, otra pieza que me gusta mucho también de toda esta papelería, y yo ya la tengo allá arriba. No sé si la alcancen a ver, está a un lado, es el que es... Sigo sin saber si es un gato o es un perro, pero dice, sí, como chif, está en grande. Está como en una lata, está como un bote de basura, que era una propuesta de, de empaquetado, de cómo sería el paquete. Ese es el, 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 como el sketch en grande, también es hecho, es, es a mano. Y acá está como, es como una copia y corregida con... Como que lo colorearon a mano. O sea, como que la copia es hecha en, en, en una copiadora, pero ya las correcciones de color y todo eso no son hechas a mano. De lo que pudo haber sido el, 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 o un prototipo de la paquetería, del empaque. El nombre me parece muy curioso porque dice chif. Ese es como el nombre de perro. No sé si, ah, no sé si iba a ser el jefe de los perros. Antes tenían nombres diferentes. El tengo, el, el sketch que está allá arriba en la esquina. No me alcanzo a leer, pero tiene otro nombre. Dice. Dice algo, Buna. Dice Big Head Bulldog. Big Head Bulldog. Entonces, puedes ver que los nombres al inicio eran, eran, iban a ser hasta diferentes, ¿no? Entonces, lo que me gusta de este, lo que me parece bastante interesante de este, es que no solo tengo tanto el sketch original, este que ya es modificado como un poquito más a color, pero tengo una fotografía, uff, me encantaría tener la original. Pásame su muestra ese, Carlos. Que muestra, es una fotografía del tiempo, que muestra que sí se hizo el prototipo del empaque. Esa es la que me, 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 ah. Entonces. ¿Sí te mira, Isa? Sí. Mira, Carlos tiene la fotografía y conmigo tienes el, el, el sketch o lo que, el prototipo del sketch. Y la fotografía no es musculoso a ese perrito. Sí, sí tiene un poquito de, de, de músculo, pero como que, y si te fijas, es el perro de los lentes. ¡Lo acabo de ver! ¡Ay, claro! ¡Lo acabo de ver! ¿No te habías dado cuenta? ¡No! Es lo que te dije. Lo acabo de ver. Es el perro de los lentes. Es el que, es el que, el que estaba diciendo que se me hace que nunca se produjo. Ahí está, ya ves. ¿Sí lo alcanzas? Sí. Es el perro de los lentes. Entonces sí era un perro, ya, confirmado. Dicía, no sé si es un perro o un gato, pero no sé si es un perro. Pero se ve que son las, 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 en inglés le dicen early stages, las, las, las etapas, las, las, bien, bien iniciales. Entonces ese perro estaba con su, con su, con su empaque prototipo. Imagínate, nos acabamos, me acabo, me acabo de dar cuenta que es el perro de los lentes, que nunca se produjo. Ese sí no, no está, no está en ningún lado. Ah, bueno. Ahí lo descubrimos también juntos, ¿no? Este. ¿Y si será un bulldog? Porque si el, si el retrato dice bulldog. Ese es otro, sí. Ese es otro perro. Pero es que, bulldog si hay, uno de los perros sí es un bulldog. No me acuerdo si es Red Knuckles o Bronx. Es el Red Knuckles. Sí. El Red Knuckles de esta 3D. Este es el bulldog, este es el Red Knuckles. Eh, si hay un bull, si hicieron un bulldog, un Doberman, un Paso Alemán y un Pitbull. Sí. Este, siempre en todas las historias, en las tarjetas y todo, siempre ponen, los perros son, son, son vicious, son viciosos, pero nunca muerden a personas. Solamente objetos inanimados. En toda, en la historia siempre como que para que no asustan a los niños es como que muerden llantas, muerden, pero nunca a personas. O sea, como era, a lo mejor pudo haber sido también otro, otro obstáculo de, de, de mostrar unos perros. A lo mejor el tiburón dices, bueno, pues cada cuando voy a la playa. Sí. Pero un perro era como que, le vas a meter miedo de un perro así tan musculoso y tan furioso, que a lo mejor al niño le va a tener miedo a los perros. Entonces, también era como que, no sé si, si se enfrentaron con esa, con ese problema, porque en muchos, lo ponen en la, en la, en la historia, en la Bible Story, en el resumen. Siempre tratan de poner, los perros no muerden a personas, o solamente objetos inanimados, cosas así, como para hacer ese disclaimer de, de. Es que, como te, todos tus, acá, acuérdate que antes todo era bien, este, regulated. Bueno, sí, porque hubo muchos problemas con, con, con piezas o con, o que simplemente que quieres vender, o sea, no vas a vender una pieza que, como por ejemplo, el ejemplo del, del Alien, cuando salió la película. Que, que era una pieza que está súper bonita, pero los adultos no querían un juguete y los niños era demasiado, eh, como amenazante o demasiado como de miedo para un, para un juguete como para un niño. Aparte la película no era para niños. No. Entonces, ese tipo de cosas con las que a veces, muchas veces las, las jugueteras se, se, se enfrentaban. A decir, sacó una pieza que sea imponente, pero después, vamos a entender que las, los tiempos de antes, ya sueno como viejo. Pues ya estamos viejitos, ya dije, ya dije. Pero no son como, no son como los de ahora, ¿no? Ahora es muy común que, que los adultos compremos juguetes e inclusive han salido noticias y, y, y es, es, está de sorprenderse para, muchas veces que el adulto está superando a, a, en el consumo de juguetes a los niños. Entonces, ahorita es muy... Sí, es increíble. Hay, hay gente que hace podcast y todo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, es muy común. Antes, no, o sea, el, el juguete era dirigido al niño. Entonces, en el caso de Alien, les dirigías un, un, les ponías un, un juguete a un niño, que la película ni siquiera era para niños. Y el adulto no va a comprar juguete. O sea, o es difícil que, que, entonces era un mercado que se cayó rápido. No sé si se presentaron con ese problema también en esta línea. Ah, bueno. ¿Qué más? A ver, dinos, dinos. Lo que quiero, lo que quiero hacer es... Sacar los gatos. No, yo no saco nada. Y, por primera vez, en video. En video, son pocas veces que se han visto en fotos. En video, también son, son... Yo creo que no... Nadie nunca los ha visto en video. Por primera vez en video, les voy a mostrar las acciones que traen los gatos. No esperen un desfile, no esperen un, un mega acción. Es muy simple. Recuerden que los presupuestos estaban bajos, estaban cortos. Les comenté en el inicio, las figuras vienen sueltas, las tarjetas. Ahorita tenemos como unos vasos aquí deteniendo las tarjetas para que no se caigan. En Dispelier los tengo así, como si estuvieran en tarjeta, pero están sueltos. Entonces, voy a sacarlos. Y, por primera vez, en la historia de YouTube, vamos a ver los gatos. Pues, entramos a ver los gatos. Eso ya es primera vez. Vamos a ver los gatos sueltos y vamos a ver los gatos con sus acciones. Me falta un gato. Ojalá algún día pueda tener mis sucias garras en ese tercer gato. Me falta Scratch, pero por ahora vamos a mostrarles los que tenemos. No, no, déjenme les muestro la tarjeta. La tarjeta está normal por frente, lo que ya habían visto. La parte de atrás también pocas veces se ha visto, pero se ve también que describen la acción. Lo curioso es que la acción de este, que es este... Copycat. Copycat. Dice que tiene una acción... Ok. Dice que si le presionas algo en la cabeza, no sé si habla o... ¿Qué dice Lelo? ¿Read it? ¿Qué dice? No, la... La mandíbula. Ajá. Que se le movía la mandíbula si le presionabas. Bueno. Esa no es la acción que tiene. Pero es la que dice que trae en la descripción. Pero, a final de cuentas, igual sí le pusieron una acción. Es mucho más sencilla. Pero sí tiene acción. Entonces, ahí les va. Sin tanto... Ay, digo, sin tanto... Suspenso. Y ya la hice como... Ya van 50 minutos. Ya tengo como tres semanas de haciéndola de suspenso. Ahí va. La acción es muy sencilla. Son como la acción que tenía He-Man. Que es simplemente girar el... Como su cuerpo. Al girar el cuerpo, lo mueve las manos. Por más sencillo que parezca... Pero qué bonito, ¿verdad? Está bonito. Pero tiene acción. Ajá. Es muy simple. Va a decir... Yo les dije, no esperen fanfarras ni nada. Pero es una acción. Comparado a los otros perros, no tenía nada de acción. Entonces, lo mueves y levanta las manos. O sea, como que está listo para boxear. Entonces... Pero este está súper bonito. Tiene sus tornillos. Está medio panzoncito. Este no tiene tantos músculos. Está como... Este me representa más a mí. Está medio panzoncillo. Este... Entonces, esta es la acción. ¿Sí se viven ahí, Isaias? Sí. Esta es la acción de Copycat. Copycat. Entonces, ahí tenemos a Copycat. Que ese es mi favorito. Ese es... Cuando Carlos lo vio... No, me dije... Este gatito sí me lo voy a llevar. Ya se lo quería. Sí, se lo quería. Me iba a cambiar por un gato de verdad, pero no quiso. No, no. Mi esposa es alérgica a los gatos. Ay, ay. No, de veras. Espero que estos no. Saca. Bueno. Carlos no los quiere sacar. No, yo no toco nada. Bueno. El gatito es así. Ahí está. Ahí va. Gato número dos. Este se llama Claw. Ahí les va. Les voy a mostrar primero la tarjeta. De nuevo, en la descripción de la acción, lo hacen más dramático de lo que es. Pero ahí va. Pero esta sí es la acción que describen. Entonces, en esta tarjeta... O si quieres tú deténla, yo muestro el gatito. Para que... Así. Entonces, en esta muestra que la acción es que saca las garras. Sí, tú presionas un botón. En ese, dice que el botón está como arriba del codo, en el antebrazo. Pero realmente lo terminaron poniendo, en vez de en el codo, lo pusieron en el hombro. Es este gato. Ahí déjalo tú, Carlos, y yo sostengo este. Carlos, un poquito más frente a tu cara. Más frente a tu cara, más para atrás. Ahí. Ahí está. Y entonces, este gato, si se fijan, en el hombro izquierdo, tiene como el botoncito. Y es muy mínimo. Si lo presionas, sí, pero sí saca las garras. Ponlo más también frente a tu cara. Ahí. ¿Sí se alcanza la acción? Oh, mire. Saca las garras. De nuevo, ¿no? Son así como que saca las garras que te va a asesinar y todo, pero... Y tampoco los quiero hacer muchas veces. La verdad, yo creo que esta va a ser la primera y única vez que... ¿Y sabes qué más tenía una acción así? Los de Street Sharks también, ¿acuérdate? También sacaban unas garras así, ¿no? Bueno, ahí está. Esa es la acción de... Scratch. Claw. No, Scratch no lo tengo. Claw, claw, claw. Entonces, este... Ahí va de nuevo. Digo, los dos gatos. Para que se den un taco de ojo. Qué bonitos. Qué bonitos gatitos. Por primera vez en YouTube, dos gatos de los Muscle Mods. Este... Y si no sabían qué hacer, que tenían la acción, ya saben que tienen... Porque yo no sabía que tenían la acción. Sí tienen acción. Por eso les digo, si son piratas, si son... O sea, son una pirata. O sea, son muy buenos. Sí. Usualmente los bootlegs, los piratas, no se molestan con las acciones. Especialmente si no sabe si lo va a tener o no. Sí. Se sienten de plástico, se sienten juguetes. O sea, no son... No se siente un bootleg, un plástico vacío. O sea, no es... Por eso digo, 100% nunca vamos a estar seguros. Pero estoy 99% seguro de que estos son reales. Entonces ahí están. Los dos gatos que tenemos ahora. Ahí los tienen para que no digan que no les comparto. Y bueno, ahí está un poquito de lo que yo siempre he dicho. O sea, a mí me gusta mostrar. Mucha gente va a decir... Y eso es lo que hablamos también de cuando hablamos de por qué... Muestras tanto tu colección o cuál es el afán. ¿Quieres presumir? Para mí es una documentar lo que voy coleccionando a través de los años. Pero en este caso me siento bien orgulloso de poder... De poder presentar algo que no se ve muy comúnmente. Claro. Entonces... Es para compartir. No, para mí es para compartir. Porque la gente que siempre tenían preguntas o... Que si son de verdad o no es para compartir para los coleccionistas que sí les importa. Pues ya saben que sí. Pues ya lo están mirando aquí en acción. Porque yo, como dijimos, jamás miramos uno en persona. O en fotos o en video. Más en video. Entonces... Sí. Y entonces ahorita es donde yo digo... Estas piezas estuvieron guardadas. Y yo lo respeto bastante a Kevin. Que fue la persona que me los vendió. Lo tuvimos en el podcast en inglés. Y lo respeto bastante porque... Pero él los tenía guardadas. Sí. Y nadie sabía. Nadie había visto esto. Entonces para mí es como que... Un... No sé si es un privilegio o un gusto para mí poder compartir esto. Bueno. Al ser un coleccionista... ¿Quieres...? Porque yo me acuerdo que... Pero le preguntamos... Que por qué no los quería enseñar. Sí te dijo por qué, ¿verdad? Sí. Una de las razones... Pero es que es eso. O sea... Para mí cualquier razón... No va a ser justificable... Esconder una línea tan bonita. Entiendo cuál era su razón. Su razón dice... Es que mucha gente... Puede escanearlos... Puede... Puede sacarle screenshots... Y los va a copiar... Bueno... Ya ahí... Yo ya no puedo hacer nada... Yo prefiero... Poderlos compartir... Porque es una línea tan... Tan oscura que... Que deja tú... Existen los otros gatos... Existen los... Pero nadie las muestra. Nadie las quiere mostrar. No sé si es por un celo de decir... No quiero que me lo vayan a copiar... No quiero que vayan a sacar copias... Va a ser muy fácil de distinguir una copia... Para hacer... A menos que le saquen un scan directo... Yo no me quiero prestar para eso... Me han ofrecido... Me han pedido... Que si quiero sacarle scans... A los prototipos... A los... A los gatos... No quisiera... En esa etapa... No, la verdad... Y me dicen... Los venderías... Te sacarías dinero... Yo sé... Pero para mí es... Diluir una marca... O para empezar a hacer... A hacer profit de una marca... Que para empezar no me corresponde... Y la otra es... No sé... O sea... Yo le tengo mucho cariño... Y yo no colecciono bootleg... No colecciono customs... No colecciono... Knockoff... Y luego yo... Reproducir eso se me hace... Sí... No sé si hipócrita o... De mi parte... No sé... No sé... No quiero hablar ahorita... Y después el día de mañana... Ahí los ando reproduciéndole... No me veo yo ahorita haciendo eso... Siempre... Siempre digo es... No digas de esa agua... No beberé... Pero... Como dijo que no iba a ser Rizala... Pues ya ya... Ay dale con el Rizala... Pero bueno... Este... Pues ahí está muchachos... No la quiero hacer muy larga... Quería presentarles... Lo que tengo... Este... Es un poco de... De la colección... Me gustaría... No cabe todo aquí... Me gustaría ponerlo todo... Pero no cabe todo... A lo mejor... Eh... En esta semana subo una fotografía con... Con... Voy a tratar de acomodar toda la colección que tengo de Muscle Mods en una sola fotografía... Para publicarla en... En Instagram... Síganos en Instagram... Eh... Pero... Pero ya... O sea... No quiero hacerlo más extenso... No quiero hablar más de lo que... De... De lo que no... No deba en este... En este episodio... Creo que hablamos conciso... Directo... Y específico... Y ya... Como te dije... Ahí pues... Les demos una historia que... Lo que podía hacer... Lo que... Podía hacer antes... Y no... Este... Prototipos... Diferentes... Este... Characters... Lo que... Sí... Los personajes... Personajes... Los personajes que no se produjeron... Los prototipos que... Fotografías de cosas que... Que nunca han salido al... Al público... Y... No sé si se van a salir... O si andan por ahí o... Pero bueno... Eh... Más historias de esas... Se me hace... Se me hace muy complicado... Entrar en... En... En los detalles de los... El paradero de los... Del... Del creador... Tengo noticia de... De... De lo que pudo haber sido de él... No quiero publicarlo... Porque no estoy seguro... Ni me consta... Entonces... Eh... El dueño de Streetwise... Creo que sí... Él falleció... El diseñador... Que es... El Bill Goodwin... Me platicaron de... De dónde pudiera estar... Pero no quiero... No quiero divulgar algo que no estoy seguro... Y que es una información muy sensible... Entonces... Les comparto lo que sé... Lo que creo que es este... Lo que está... Lo que está enfrente de los otros... Exactamente... Lo que yo puedo sacar unas deducciones... Y... Espero les haya gustado... Se los compartimos con mucho gusto... Eh... Pónganos ahí en los comentarios... Lo que... Lo que ustedes crean de esta línea... Si les gusta... Si no... Si les parece indiferente... Ni la conocían mucha gente... Ni conoce esta línea... Mucha gente... Ni le interesa... Pero... Pero para mí es... Una de mis líneas favoritas... Claro... Y bueno... Algo que... ¿Tú cómo ves, Carlos? Pues como dije yo... Es una línea... Yo no lo conocí hasta que... Te conocí a ti... Este... Nomás lo miré en el foto... Y pues... Dije... Está bonito... Pero ya en persona... No hombre... Y cuando miré el copy... Que dije... Ese gatito también... No... Sí me encantó ese gatito... ¿Comprarías uno de los gatos... Si se presenta la oportunidad? Sí... Sí... Bueno... Más... Más... Dependiendo porque... Pues... Estén medios altillos... Pero... Si... Si sería... Va a ser copycat... Un copycat... Ese es el que me gustó... El color... La acción... Todo lo que es ese gatito... Sí... Está muy... Sí me pareció... Y... El... 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 Está bonito... Pero no... El copycat... Se ve que le hace falta comida... Se ve... Está muy flaco... ¿No? Está... Sí... No... El copycat... Es el que... El que... El que sí me... Cuando lo miré... Dije... Es... Es... El... El... El clave se ve como yo cuando caí enfermo... Así que estaba... Estaba todo con los ojos sumidos... De... So... Flaco... Sacando las garras... Sí... Sacando las garras para... Bueno... Bueno... Isaías... A ver tú... Tú que... Que miras... Este... Pues... Hay más o menos cómo se hizo el asunto... Y conociste también un coleccionista privada... ¿Cómo lo miras tú? A mí honestamente me parece impresionante... Eh... Si... Si en toda... En toda esta experiencia que he tenido con ustedes... Y hablando de muchos temas... Hay una línea que llama mi atención... Es esa... Desde el principio... Yo no puedo creer que no hay información... Que no se sepa nada... Que sea tan... Escaso las piezas que hay... Que... Ni siquiera hubiesen fotos buenas... Más antes que esto... Que... Que les estabas mostrando... Es... Es inédito... Es... Es muy extraño... A mí me llamó la atención desde el principio... A lo que ya les había dicho... Yo de vez en cuando... He intentado meterme en otros idiomas... En otras páginas... A ver... Si hay algo... Alguna información... Y nada... Nada... No sabía que... Que la fábrica fue china... Puede ser que... Por ahí haya... Haya algo... Pero... He puesto... Perros molestos... Perros con dientes grandes... Y nada... No hay ningún tipo de información... Lo que hay de... De información como tal... Que si hay alguna especie de página con Wikipedia o algo así... Es... Súper superficial... Es... Casi nada... Hay más información en esta mesa... Que lo que se puede encontrar en internet... Realmente... Y... Y es lo bonito... Increíble... Es lo bonito... Bueno... Pues esa es la idea... Esa era la idea... Es la idea de tratar de... De darles un poquito de... De... De lo que he ido descubriendo... De lo que hemos ido descubriendo poco a poco... Eh... No es toda... Me faltan dos piezas para completar la colección... Ojo... Como hasta hace poco no se sabía que existían las marionetas... A saber si algo va a salir que digan... Aquí está el fotito este... Es lo que... Son cosillas que salen por ahí... O sea... No sé... Porque hasta... Por mucho tiempo se creía que... Los perros de la primera wave... Era la colección completa... Se sabía de las fotos de los gatos... Pero... Decían... No, no, no existen... Después salieron los perros de la segunda wave... Ah, espérame... Hay unos que ladran... Y después... No, espérame... Sí, sí, sí hay gatos... Y lo más reciente fue de... De las marionetas... O sea... Nadie sabía de las marionetas... Hasta que salió una en eBay... Y después salieron... Las que venían con este lote... Y... O sea... Muy pocas... Entonces... Hasta hace un par de años se creía... Tal vez que... Primera y segunda wave... De los perros y los gatos... Era la colección completa... Eso no se sabía de las marionetas... Entonces... Espero que esto ya sea total... La colección... Espera... Pero si ya es toda... Me hacen falta solamente dos piezas... Me hace falta un... Bronzer... El bronzer de la segunda wave... Me hace falta ese... Y me hace falta el scratch... Que es un gato... Dos piezas más... Y completamos la colección... Qué padre... Sería... Sería un sueño... Eh... Ahorita está medio difícil... Porque ya quedé bien sangrado... Con todo esto... Pero vamos a... No le vamos a quitar el dedo del renglón... Y ojalá... Ojalá por ahí salgan... ¿Sale? Pues... Muchas gracias Raza... Muchas gracias Banda... Por quedarse hasta acá... Espero les haya gustado... Eh... Un gusto para mí... Poder compartirles esta mi colección... Eh... Y si tienen dudas... Si tienen comentarios que agregar... Pónganlos en los comentarios... Eh... Denle like al video... No les cuesta nada... Suscríbanse... Compartan... Nos ayuda bastante... Especialmente para... Para poder difundir... Y hacer más contenido... Y mirar piezas así... No hombre... Es algo... Algo bien padre... Acuérdense que mientras ustedes... Nos apoyan... Pues vean... Yo aquí sigo gastando en colecciones para... No... Para mostrarles... No mentira... Ya me quedé bien sangrado esta vez... Pero... Pues muchas gracias... Gracias Isaías... Un placer... Un placer... Gracias por todo Carlitos... Ya... Muchas gracias hermano... Como siempre por estar acá... Y bueno... Saludos banda... Si le ganas... Ahí... Agarra todo el... 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 Así... Múntalo por cámara...